La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego, a diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas, Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma, Granada en Juego, el deporte hecho radio. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde y un minuto, amigos, bienvenidos, esto es Granada en Juego, les saludamos ya desde Radio Marca Granada, la radio del deporte y Radio Futura. Hasta las 4 de la tarde que vamos a estar con todos ustedes resumiéndoles en 60 minutos cómo viene la actualidad deportiva de este jueves. Hoy les anticipo que vamos a tener un programa muy completo, completito, la verdad es que para ser jueves no está nada mal. Por ejemplo, les contaremos que esta mañana la plantilla del Granada Club de Fútbol se ha ejercitado en la ciudad deportiva. Ongla y Sergio Ruiz han sido la cara y la cruz en el entrenamiento del Granada. Sergio Ruiz no ha entrenado, no se ha ejercitado en el día de hoy, pero sí lo ha hecho Martín Ongla. Y Lucas Bollé y Rubén Sánchez se han entrenado con el grupo sin problemas, mientras que Ignacio Miquel ha trabajado en el gimnasio. Se ha fijado ya horario para la eliminatoria Copera ante el Real Zaragoza. Se medirán en la Romareda, martes 3 de diciembre, a partir de las 9 de la noche. Además también hemos conocido que han colocado al Granada Club de Fútbol entre los clubes menos transparentes de la segunda división, según un informe que ha ofrecido Dintra, que es la primera plataforma colaborativa en el mundo que trabaja en la medición y gestión del gobierno abierto, en las organizaciones y para la sociedad civil. El Granada es el séptimo equipo menos transparente de toda la segunda, cumpliendo únicamente con 21 de los 102 indicadores medidos. Y como no, empezaremos a hablar ya del partido del duelo de este próximo sábado, 4 y cuarto de la tarde. El Granada que va a visitar al conjunto de la Unión Deportiva Almería. Además saben que el filial del Granada, el sábado a las 8, juega en el campo del Orihuela Club de Fútbol, que en tercera este domingo los equipos granadinos juegan por la tarde. A las 4, Motril Polideportivo Elegido, 4 y media Huetortájar Poli Almería, a las 6, Torre Don Jimeno, Arenas de Armilla y a las 6 y media Atlético Porcuna, Huetor Vega. Ayer se confirmaba, de forma oficial, también se lo contamos en la jornada de este miércoles, que Tierri Pérez vuelve a la Arenas, se hace con la plaza que ha dejado vacante tras su cese, Fran Maldonado y debutará en el campo del Torre Don Jimeno, que también ha cambiado de entrenador. En la división de Honor Senior, adelantado al sábado, a las 6 de la tarde, Loja Club Deportivo Atlético Marbella. El domingo a las 12, Cuevas Maracena, Celtic Rincón, 12 y media Churriana San Pedro y a las 4 de la tarde se jugará el Atarfe Industrial Alaurín de la Torre. Ya tenemos también horarios de cara a la próxima jornada. En primera andaluza, destaca a las 12 el Santa Fe, que defiende el liderato en casa en las Américas ante el conjunto del Atlético Monachil. Por cierto, que ha habido mano dura de la Federación Granadina de Fútbol tras los incidentes este pasado fin de semana. Luego les contaremos, pero la delegación provincial ha cerrado campos, sancionado jugadores, ha restado puntos y ha fijado también multas económicas. Hoy vamos a hablar con Antonio Puertas Larson, que ya se ha estrenado en el banquillo del filial de la Unión Deportiva Maracena en Primera Andaluza y también con el nuevo entrenador del Salar, José Miguel Arrebola, que se hace cargo del equipo tras la salida de Emilio Ramírez. Además de esto, escucharemos a Pablo Pín, que hoy ha hablado en la previa del partido que este próximo sábado el Cobirán Granada va a jugar en la cancha del Río Breogán desde las seis de la tarde. Y además de esto, también tenemos horarios en la Liga Femenina de Baloncesto y en la Tercera FED. Fútbol Sala, Balomano y, por supuesto, también voleibol. Y además, hablaremos del circuito provincial de campo a través de la Diputación de Granada, que se ha presentado en la jornada de hoy, que va a reunir a un total de nueve municipios. De todo ello, les vamos a dar cumplida cuenta en los próximos minutos aquí en Granada en Juego. Ahora nos vamos rápidamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología a conocer la previsión del tiempo. Luz Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy las temperaturas apenas cambian. En la provincia de Granada subirán mañana viernes y durante el fin de semana tendremos máximas superando los 20 grados, incluso rozando los 25 grados. Hoy la máxima será de 22 grados en Loja y en Granada, 21 en Albolot y Maracena. Intervalos de nubes en el litoral, sol hacia el interior, el viento flojo variable. Mañana intervalos de nubes medias y altas. Por la tarde no se descarta algún chubasco ocasional en Sierra Nevada. Y destacamos esas temperaturas que suben. También las mínimas, pero aún así de madrugada, 9 grados en Cuyar y 11 en Granada. Mañana durante el día, máxima de 24 en Loja y Padul, 23 en Granada, Albolot y Maracena, 22 en Alfacar y 21 en Cuyar. Temperaturas muy similares para el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapul.es.es. Apostamos por el deporte. Por una vida saludable. Por seguir ofreciendo a los granadinos espacios deportivos de calidad. Descubre todo lo que la Diputación de Granada tiene para ofrecerte. Es tu momento. Apuesta por el deporte y vive mejor. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno. La merienda. En el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. ¿Quieres que tu marca destaque? En Recursos Publicitarios convertimos tus ideas en soluciones visuales. Desde publicidad exterior hasta infografías en 3D. Diseñamos cada detalle para atraer miradas y hacer crecer tu negocio. Haz que tu marca brille con nosotros. Visítanos en recursospublicitarios.com Funeraria Armilla Fermín Criado. Gestor de servicios funerarios en Granada desde 1981. Nos ocupamos de todos los aspectos burocráticos con las distintas administraciones. A la apertura del tanatorio sur del área metropolitana en Armilla. Y crematorio metropolitano en la zona norte en Pulianas. Sumamos los 10 tanatorios y delegaciones en Granada y provincia. Sucursal en Granada junto al hospital clínico. Llámenos al 958 55 11 55. Más información en funerariaarmilla.com Funeraria Armilla Fermín Criado. Nuestra transparencia es tu mayor tranquilidad. Neumáticos Los Cármenes. Taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril. Al bolote. Más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes. Su taller de confianza. ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia, Centro Oficial de FP y Técnicos Deportivos. Matrículate ahora en nuestro FP Superior, TESEAS, TESAF o Movilidad Segura y Sostenible y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol, montaña, esquí, socorrismo, hípica y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Iundenia. Más de 15 años formando profesionales. Infórmate en Iundenia.com Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com De norte a sur y de este a oeste. Granadaesnoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte. Pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com Granada en Juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Las 3 de la tarde y 11 minutos. Esto es Granada en Juego en Radio Marca Granada de Radio Futura. Esta mañana entrenado la plantilla de Granada Club de Fútbol se ha ejercitado. Penúltimo, por cierto, entreno de la semana. Mañana será el último previo al compromiso de este próximo sábado. Cuatro y cuarto de la tarde en el campo de la Unión Deportiva Almería. Y hemos visto la cara y la cruz en el entreno. Ongla y Sergio Ruiz. Ongla que ha entrenado y Sergio Ruiz que no lo ha hecho. Darío Guerrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Pero no está ninguno descartado, ¿no? Para el compromiso de este próximo sábado. De momento, no. Empezando por las buenas noticias. Sin duda ha sido en el entrenamiento de hoy, celebrado esta mañana en la ciudad deportiva, la vuelta a la dinámica grupal de Martin Ongla, el centrocampista camerunís, que se ha reintegrado al trabajo grupal con un vendaje en su rodilla derecha. Por lo que, bueno, parece que podrá estar en esa expedición que viaje y se mida este próximo sábado a la Almería a domicilio. Como bien comentaba, Sergio Ruiz se ha ausentado de la sesión. Se ha quedado en el interior de la ciudad deportiva, sumándose a las bajas conocidas de Neva, Mar Martínez e Ignasi Niquel, que no ha entrenado en toda la semana y tiene muy difícil llegar al partido. Es cierto que Sergio Ruiz todavía no está descartado, aunque desde luego sorprende que no se haya ejercitado en el día de hoy y vamos a ver cómo está para mañana, para el viernes, el entrenamiento, el último antes del partido, si puede entrar en convocatoria o no. Además de estos jugadores, Lucas Boye y Rubén Sánchez han trabajado con el grupo, superando sus molestias, completando una sesión donde también han estado ya los habituales canteranos en los entrenamientos del primer equipo, tanto Rodela como Lucas Pérez. Así que penúltima sesión del Granada antes de viajar a Almería para medirse este sábado, cuatro y cuarto de la tarde, al conjunto almeriense. Y como bien decía, cara con la vuelta de Ongla a la dinámica grupal y Cruz con esa baja sorprendente de Sergio Ruiz. Oye, ¿cómo se le da al Granada visitar a la Unión Deportiva Almería? Pues sin duda que bastante mal, Javier. El Granada, fíjate, nunca ha ganado en el templo almeriense. Los rojiblancos, que van a jugar su sexto partido histórico en lo que antiguamente era el Estadio de los Juegos Mediterráneos, nunca han vencido lejos del Nuevo Los Cármenes a una Almería que se mantiene invicto en las visitas del cuadro nazarí a su templo. En primera división, el cómputo global queda en un empate y dos derrotas, que son los resultados que el conjunto actualmente dirigido por Fran Escrivá ha cosechado, mientras que en segunda división, categoría donde este año, por desgracia, se van a ver las caras, pues el Granada acumula una derrota y un empate. Números bastante malos que sin duda el Granada quiere revertir este próximo sábado, ya que al final en el cómputo global son dos empates, tres derrotas en ese cómputo global, en esos cinco partidos, y el Granada sin duda querrá sumar su primer triunfo histórico este sábado. ¿Y qué árbitro va a pitar el partido? Pues un colegiado que tan solo ha dirigido una vez a lo largo de su carrera arbitraria del Granada Club de Fútbol. El encargado va a ser Eder Mayo Fernández, bilbaíno de nacimiento, que va a tener la ayuda de Miguel Senma Espinoza desde la sala BAR. Como digo, dirigirá su segundo encuentro histórico al conjunto rojiblanco. Sí que va a ser la primera vez que lo haga en competición liguera, ya que el único presidente existente entre Mayo Fernández y el Granada Club de Fútbol es en esta Copa del Rey, en esta edición de la temporada 2024-25. El colegiado bilbaíno dirigió la victoria ante el Club Deportivo Cortés en la pasada ronda copera, así que vamos a ver cómo lo hace el Liga en este derbi andaluz entre Almería y Granada y esperemos, por supuesto, que haga una buena actuación arbitral y que no tengamos que hablar de él al término del partido. Por cierto, ya que habías hablado de la Copa, ya hay horario confirmado, ¿no?, para el partido en la Romareda ante el Real Zaragoza. Efectivamente. En el día de ayer se conocía primero el rival del Granada Club de Fútbol para la segunda rocunda copera, que para los más despistados va a ser el Zaragoza. El Granada va a tener que viajar hasta la Romareda para medirse al Zaragoza nuevamente y ese partido se va a disputar el próximo 3 de diciembre a las 9 de la noche, tres días más tarde de esa visita a Almería. Así que, sin duda, al final de año se le va a apretar ahí el calendario al Granada Club de Fútbol y veremos cómo lo gestiona eso el bueno de Fran Escrivá para que el Granada-Delta, yo tanto en la competición doméstica, en la liga Hippermotion, como también en esa Copa del Rey, donde está vivo y seguro que quiere hacer un buen papel. Por último, Darío, han colocado a la Granada, ¿no?, entre los clubes menos transparentes de toda la segunda división. Sí, un curioso estudio de Dintra, plataforma en el mundo que trabaja en la medición y gestión de organizaciones para la sociedad civil, ha colocado al Granada como el séptimo equipo menos transparente de segunda división, cumpliendo con 21 de los 102 indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar este estudio. Para esta plataforma, el Granada tiene decadencia y desatendidas varias parcelas, como la información personal sobre los órganos directivos y las personas del club, sobre el patrimonio de la entidad. Tampoco es necesario el conocimiento que el Granada da a su público sobre la transparencia económica y la contratación de servicios, aunque sí que es cierto que destaca positivamente la comunicación y la relación con los aficionados y el público, con una buena comunicación institucional y una información, tanto para los socios como para los aficionados y el público general, en redes sociales, que se cumple al 66%. Sin duda, Javier, son datos que revelan la necesidad de trabajar en algunos aspectos por parte del club para mejorar en transparencia, que es algo muy importante y que además es algo también que la afición ha reclamado a lo largo de estos últimos años, en algunas ocasiones en redes sociales. Muy bien. Muchas gracias, Darío. A ti, Javier, un abrazo. Un fuerte abrazo. Darío Guerrero contándonos la actualidad del Granada Club de Fútbol. Por cierto, que hoy, a las 8, se va a celebrar en el Estadio de los Cármenes, en el palco presidencial, el décimo aniversario de la Federación de Peñas del Granada Club de Fútbol. Estará Alfredo García Amado, que es el director general de la entidad rojilanca, y también Pebe Balcarcel, que es el presidente de la Federación de Peñas, además de jugadores y jugadoras de los primeros equipos, Fran Escriba, entrenador del Granada Club de Fútbol, y John Erize, el técnico del Recreativo Granada. Abrimos tiempo de opinión. Abuelo, ¿qué le pasa a la carrera? Pues que no está bien, hijo. Tiene los filtros y quemadores en muy mal estado. ¿Y por qué le ocurre eso? Pues por haber utilizado un gasoil que a saber de dónde lo trajeron. Lo mejor es utilizar un gasoil de toda confianza. Junca Diesel Energía, distribuidor de gasolio de calefacción a domicilio. Llámenos al 958-43-4598. Junca Diesel Energía, calidad, precio y servicio. ¡Qué calentito! Y ya vamos a saludar a nuestros invitados. Francisco Carmona, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Javier Redondo, buenas tardes. Buenas tardes a los dos, buenas tardes a todos. Bueno, Curro, el partido ante el Cádiz nos las prometíamos felices después de haber hecho un gran partido y haber conseguido la victoria ante el Sporting de Gijón. Yo creo que el Granada fue superior al Cádiz, pero no quiso entrar la pelota y el Granada tuvo que contentarse con solo un empate. Pues sí, es como bien dices, ¿no? Que nos hicimos merecedores de la victoria, pero no sé. Yo de verdad creo que debo estar condicionado por otras cosas, pero estoy leyendo que el Granada jugó muy bien, que el Granada, hombre, fue superior. Es que yo creo que el Cádiz vino, yo al Cádiz lo vi muy limitadito. Lo vi un equipito, por lo menos el otro día, ¿no? Me pareció de los equipos que han venido, que han pasado por los cármenes, de los más limitados, porque han sido los que menos peligro nos han creado. Pero a pesar de eso, en la primera parte volví a ver a un equipo que triangulaba el balón y que llegaba a la presión antes que nosotros y que cuando nosotros presionábamos no llegábamos. Entonces, es cierto que tuvimos ocasiones, sobre todo en la segunda parte tuvimos algunos más, pero yo sigo echando de menos juego en el equipo y sigo echando de menos que el equipo genere más cosas y cree más cosas. Porque el otro día, para mí fue una magnífica noticia que ya la habíamos visto a Rodela, que Rodela para mí creó, por lo menos en la primera parte y parte en la segunda, creaba hasta que le llegó la gasolina. Fue el que creó más ocasiones, todos los centros que daba eran peligrosos, ¿no? Pero quitando eso, jugamos con, seguimos jugando con los delanteros y quitando los centros de Rodela, yo no veo que se genere juego para esos delanteros. Yo recuerdo una ocasión de Weidman brutal, a un pase buenísimo de Rodela en la primera parte y luego otra me parece que fue de Diao, que tuvo, no sé si fue Diao, un uno contra uno con el portero en la segunda parte, creo recordar. Pero quitando eso, no veo que tengamos oportunidades claras de nuestros dos delanteros y demás y yo sigo, yo sigo pensando que en la sala de máquinas estamos cojos, estamos cojos y que no generamos el fútbol que deberíamos de generar ante un equipo como el otro día Arcadi, que la verdad que salió yo creo prácticamente buscando el empate, es que yo sigo echando de menos que el equipo se imponga más en los partidos y sobre todo en casa, se imponga en el juego, no solo en los arreones y en la, es cierto que en la segunda oportunidad hubo, en la segunda parte hubo alguna oportunidad más, pero yo sigo, lo siento, siento discrepar con cosas que escucho, pero es que pienso que sigo echando de menos juego por parte del equipo, que veamos un equipo sólido que cuando tiene el balón cree más peligro del que crea y de que el otro equipo se tenga que achantar y venirse atrás porque lo está dominando a base de juego y que tengamos oportunidades y generemos oportunidades, no sé, eso es un poco lo que, lo que me, lo que me parece, ¿no? Y, y, y pienso al final si, bueno, si es que, no sé, si es que el sistema que tenemos es el adecuado, porque el otro día en Gijón el entrenador cambió de sistema y mejoraron algunas cosas y luego hemos vuelto al mismo sistema y ya te digo, yo sobre todo en la primera parte vi cosas muy parecidas, quitando la, la luz de rodelas, que nos daba rodelas, vi cosas muy parecidas a los otros partidos en, en casa, ¿no? Y, bueno, eso es un poco lo que, lo que me da, lo que, lo que me sigue, me sigue teniendo la mosca detrás, haciendo tener la, la mosca detrás de la oreja, ¿no? Que, que luego contra equipos más poderosos, pues a lo mejor no, a lo mejor no tenemos tanta, tanta chance, ¿no? Para, para ganar los partidos. Entonces me gustaría, ya os digo, ver un poquito a un Granada con un, si no pido que sea un, un equipo que tenga el 90 por ciento de la posesión y que triangulen, que jueguen, sino un poquito más de, 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 de empaque y que, por lo menos, mi sensación, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, Javi? Bueno, hombre, yo la verdad es que, no sé, yo tengo una lectura distinta con toda la principal vez que ocurre, pero, hombre, yo mi lectura es muy distinta. Eh, yo vengo quejándome durante muchas semanas de. ¿Este año mantuvo? Eh, como decía, eh, vengo quejándome de, de, digamos, de ese, de esa falta de control de Granada en los partidos, incluso con rivales muy limitados. Recuerdo, por ejemplo, esa crítica del día que jugamos contra el Eldense, ¿no? Que decía, vamos a ver, pero el Eldense, ¿cómo es posible que el Eldense no haya triangulado, no haya generado, no haya encerrado durante muchas fases y tal? Yo, sinceramente, creo que el Granada el otro día fue, claro, dominador del partido contra el Cádiz. Creo que, vamos, al margen de como esté la clasificación, para mí el Cádiz es uno de los grandes de esta categoría, eh, tiene una gran plantilla y yo creo que, hombre, que, que, vamos a ver, tiene, tiene unos, unos delanteros peligrosísimos y, y bueno, pues yo creo que, hombre, que el Granada tuvo sus méritos el otro día y yo creo que tuvo más ocasiones al margen de los centros de Rodela, que yo creo que Rodela directamente ha tirado la puerta, es decir, Rodela, eh, ha tirado, no, no la puerta de la titularidad, ha tirado la puerta de, ha tirado la puerta del filial, ha tirado la puerta del primer equipo y casi de la titularidad, ¿no? Eh, entonces, eh, al margen de los centros, como decía, de Rodela, que es cierto que volvieron a generar, pues, varias situaciones de remate, claro, que no fueron aprovechadas por nuestros delanteros, pero quiero recordar, por ejemplo, el tiro al palo de Sita y Billy, quiero recordar el, eh, dos balones al lateral de la red del propio Rodela, quiero recordar un disparo también empalmado de Ricard también a, al lateral de la red, y yo, hombre, yo creo que el Granada generó bastante, generó bastante, y, y lo cierto es que fue dominador clarísimo del partido contra el Cádiz, ¿no? Y yo, hombre, eh, a ver, evidentemente quiero ganar, pero, pero, eh, yo creo que el Granada fue mucho mejor, mucho mejor competidor, o mucho mejor, hizo mucho mejor partido, eh, contra el Cádiz que contra el Lense, pese a que contra el Lense consiguiéramos la victoria, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo normal, lo normal en esta categoría es que cuando juega, o cualquier categoría es que cuando juega mejor, gane, eso ya sabemos, eso, bueno, pero que tiene su, tiene sus excepciones y todos lo sabemos, y, hombre, yo creo que, que el Granada el otro día estuvo bastante bien, bastante bien. ¿No metimos? ¿No acertamos? Bueno, pues esa es la parte, vamos a decir, negativa del asunto. Ahora, pues vamos a encontrarnos con el Almería, que nos va a exigir otras cosas, que es un rival que sí que es verdad que tiene un acierto goleador, que el Cádiz no está teniendo, y que tiene jugadores que están, incluso, pues casi en contra de su tradición, pues siendo bastante acertados de cara a gol, y, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver que está nos va allí, pero yo, sinceramente, me he ido más descontento de partidos que hemos ganado que del otro día con el Cádiz. Pues eso dijo Fran Escribá, ¿eh?, cuando acabó el partido en sala de prensa, Javi. Sí, pero sí, vamos, a ver, yo, vamos, eso lo dice el entrenador, y a lo mejor el entrenador, pues bueno, ¿y qué va a decir? Claro, él dice que está muy contento, porque tal, porque le conviene decir que hemos jugado muy, yo es que particularmente creo que era sincero. Curro, el Granada va al campo de la Unión Deportiva de Almería, rival que, por cierto, ya con la victoria ante el Córdoba el pasado martes, ha superado al Granada Club de Fútbol en la tabla. Sí, antes sí os quiero decir que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que, comparándolo con el Eldense o con otros partidos, por supuesto que tuvimos más opciones, o fuimos más superiores al Cádiz, pero es que a mí el Cádiz me decepcionó muchísimo, y ojalá tengáis razón y el equipo vaya en línea ascendente y esté jugando y vaya a jugar bien, y yo esté equivocado, ojalá, ¿no? Vamos a ver este fin de semana con el Almería, porque el Almería sí que va en una línea claramente ascendente, ¿no? Viene de atrás hacia adelante, el otro día le metió cuatro goles a Córdoba, y bueno, yo pensaba, bueno, tienen partido en tres semanas, y bueno, eso puede ser una ventaja para nosotros, que puedan llegar un poco más cansados, pero no lo sé, no lo sé. Ojalá lo noten a lo largo del partido, y yo espero que, bueno, que el Granada sea competitivo, vamos a verlo. Estos son los partidos en los que, mira, en Gijón el Granada lo fue, era un partido a priori más difícil, desde mi punto de vista, que es la El Cádiz, y lo solventó bien. Vamos a ver, yo creo que nos va a dar este partido y el del Racing, yo creo que el siguiente nos van a dar una medida de si realmente el Granada, como decir, pues está mejorando o está con una buena línea de juego. Yo ahora mismo, ojalá, ojalá me equivoque, y la semana que viene o la otra os pueda decir que me ha encantado el Granada en Almería, que me ha encantado cómo ha encarado el partido con el Racing, y que, bueno, que vamos en línea ascendente porque es lo que queremos todos, ¿no? Pero bueno, lo veo un partido complicáete por eso, porque nosotros, aunque hayamos ganado, hayamos sacado cuatro puntos en los últimos dos partidos, pero el Almería creo que ha ganado los últimos cuatro, los últimos cinco, no sé, viene en línea ascendente y eso jugamos en su casa, y eso siempre es difícil. Es decir, pero bueno, ojalá el entrenador con la tecla, que tengamos a todos los jugadores que él quiera poner disponible y, bueno, que saquemos algo positivo, ya te digo, tanto en Almería como luego en casa con el Racing, ¿no? Javi, para el partido en Almería, ¿qué te esperas? No sé si quizá valdría el empate, lo que no vale es perder. Bueno, vamos, al final, esto es un poco como todo. Yo creo que, por ejemplo, lo que decíamos antes de los últimos cuatro de seis puntos, yo creo que si antes de jugar en Gijón nos dicen, oye, ¿qué tal cuatro de seis? Y diríamos, muy bien. Después del partido contra el Cádiz, pues la verdad es que y con los tres puntos del Sporting ya en la bolsa, pues evidentemente casi nos supieron a poco, a pesar de todo, ¿no? No sé cómo sea la parte en Almería. Si, hombre, si en Almería sigue siendo un equipo dominador y nos mete la peste en el canuto y, como se dice coloquialmente, y durante todo el partido nos tiene agotado y al final conseguimos un empate, pues seguramente nos parecerá bien. Si Bernada vuelve o juega o hace un buen partido y crea más ocasiones y consigue controlar al rival y pese a todo que no se trae la victoria, pues nos habla poco. La verdad es que es un poco difícil de saberlo a priori, a priori. Habría que decir, hombre, que jugamos fuera de casa contra un gran rival. Pues, hombre, pues un empate no estaría mal, pero ya te digo, eso después del partido habrá que verlo. Yo lo que creo es que Bernada tendrá que tener cuidadito, sobre todo con su espalda a la defensa, porque, bueno, pues ya sabemos que Luis Suárez no es un prodigio en el remate, pero sí empiezas a ser mucho más peligroso si tiene metros para correr, ¿no? Entonces, Bernada tiene que tener cuidado con eso o tiene que tener cuidado de que sus centrales sean, digamos, su marca sea lo suficientemente rápida para ir al quite con Luis Suárez, que es el mayor peligrosismo del Almería y, bueno, que no es el único, porque también está batistado, que sigue siendo un goleador, y arriba es que también lleva una cifra de goles bastante importante. Muchas gracias, Javi. Un abrazo, buenas tardes para todos. Hasta luego, cuídate. Curro, un placer. Venga, igualmente, un abrazo para todos. Tres de la tarde y treinta minutos. Neumáticos Los Cármenes. Taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril. Al volote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes. Su taller de confianza. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web almapul.com.es. RL Fisioterapia. Clínica oficial de la Federación Granadina de Fútbol. Fisioterapia, osteopatía, tratamientos ecogueados, rehabilitación y readaptación deportiva y mucho más. Puedes encontrarnos en calle Rector José Vida Soria, junto a Mercadona y Gimnasio Biwan. RL Fisioterapia. Desde 2017 con el deporte granadino. Bodeguita y Terraza La Reme están en Albolote. En Bodeguita La Reme te ofrecemos menú diario por 11,90 euros. Cocina tradicional, trabo de toro, caracoles, manitas de cerdo, carrillada, careta, mollejas de cordero. Y en Terraza La Reme encontrarás las mejores carnes y pescados a la brasa. 24 variedades de pizza de pizza loco. Bocadillos, hamburguesas, zona infantil, reservas para reuniones de empresa, familia, amigos, cumpleaños, al teléfono 958-999-783. Capacidad para 350 comensales. Bodeguita y Terraza La Reme. Avenida Lucilo Carvajal, Albolote, junto Polideportivo. ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia, centro oficial de FP y técnicos deportivos. Matrículate ahora en nuestro FP superior, Teseas, TESAB o Movilidad Segura y Sostenible y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol, montaña, esquí, socorrismo, hípica y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Iundenia, más de 15 años formando profesionales. Infórmate en yundenia.com Apostamos por el deporte, por una vida saludable, por seguir ofreciendo a los granadinos espacios deportivos de calidad. Descubre todo lo que la Diputación de Granada tiene para ofrecerte. Es tu momento. Apuesta por el deporte y vive mejor. Granada llena de vida. Diputación de Granada. ¿Quieres que tu marca destaque? En Recursos Publicitarios convertimos tus ideas en soluciones visuales. Desde publicidad exterior hasta infografías en 3D. Diseñamos cada detalle para atraer miradas y hacer crecer tu negocio. Haz que tu marca brille con nosotros. Visítanos en RecursosPublicitarios.com Por cierto, si quieren, ya pueden votar en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter y en Instagram pueden no votar, sino dejar su resultado en la porra de Granada en Juego. Entre los que acierten el resultado en redes, regalaremos ese magnífico lote de productos maritoñi, como cada jornada. Y además también, ya saben que este programa, además de en directo en Radio Marca Granada y Radio Futura, lo pueden escuchar a la hora que quieran y como quieran en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, en iVoox y también en Spotify. De cara al fin de semana, el Recreativo Granada en Segunda Ref. El sábado a las 8 va a jugar en el campo del Orihuela. En tercera, todos los partidos para los equipos granadinos se van al domingo por la tarde. A las 4, Motril Polideportivo Elegido. 4 y media, Huetortájar Poli Almería. 6 de la tarde, Torredón Jimeno, Arenas de Armilla. 6 y media, Atlético Porcuna, Club Deportivo Huetorvega. Vamos a saludar al nuevo entrenador del Arenas de Armilla, que no es otro que el amigo Thierry Pérez. Thierry, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Vuelves a Armilla? Pues sí, he dado la oportunidad. Había buena relación siempre con el Arenas, siempre hemos mantenido buena relación desde que salí. Se hicieron bien las últimas horas que estuvimos ahí y bueno, han decidido de cambiar de entrenador. Ya sabemos cuando las cosas, como el club quiere, pues siempre he saltado esto por donde mismo. Y bueno, me toca relevar a Fran e intentar cambiar un poco el rumbo del equipo y hacer mejor al equipo la clasificación. Oye, no sé, pero ¿cuánto hace que no parabas de entrenar? Digo, porque has estado, bueno, pretemporada, agosto, septiembre, octubre y casi noviembre, cuatro meses en Barbecho. Sí, bueno, era la primera vez que he parado en toda mi vida, incluso de jugador y entrador. Había técnicas de jugador y mi carrera y directamente me enganché de entrenador y no había parado nunca. Bueno, he estado unos meses fin yo descansando también y viendo las cosas de otra manera y, bueno, formándome un poquito para cuando llegue la oportunidad otra vez de engancharme, pues poder disfrutar y traer las cosas un poquito más claras. Al no haber parado, creo, será la primera vez, ¿no?, que llegas a un equipo con la temporada ya empezada. Sí, es la primera vez que he cogido un equipo ya durante la temporada, el curso ya ha empezado y, bueno, algo nuevo, pero he tenido, en este caso de Arena Vermilia, he tenido varios jugadores ya en otros equipos, a otros los conozco porque son de ganada, nos hemos enfrentado muchísimas veces, a otros los conozco de categorías inferiores y, bueno, al final no es todo tan extraño como pueda parecer. A la arenas lo has visto, ¿eh?, porque hemos coincidido alguna vez en la grada de Armilla, es decir, que al equipo lo conoces de esta temporada. Sí, sí, lo conozco porque lo he visto varias veces, como tú dices, he visto a todo el equipo de Arena, el Votor Vega, el Votor Taja, la arena, por seguir un poco enrolado y saber cómo estaba el grupo y, bueno, sí, lo he estado viendo y lo conozco desde fuera, claro que siempre se ven las cosas diferentes. La opinión que podamos crearnos desde fuera, una vez que las personas que están trabajando de dentro pues siempre tienen otro punto de vista. Ya, ya, desde fuera, bueno, ahora tú estás dentro, ¿no?, pero desde fuera no sé si tienes la misma opinión que, por lo menos, los que hemos visto a la arenas, que hemos opinado, tiene mejor plantilla que lo que refleja la clasificación. Bueno, es un grupo con muchísima calidad, es verdad que es un grupo con mucha calidad, todos pensamos, incluso me imagino que Fran, que se pueden hacer las cosas mejor, que hay un buen grupo y, bueno, de eso se trata ahora, de sacarle el máximo rendimiento y yo voy con esa confianza, por eso he aceptado entrenar al equipo, porque creo que puede mejorar, cambiando cosas, hay una gran disposición, lo que hemos encontrado estos días, una gran disposición del plantillo, hay una buena actitud y a partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas, claro. El equipo ha estado mejor fuera que dentro, ¿eh? Es que en casa todavía no ha conseguido ni una sola victoria. Sí, son datos, no sé por qué, pero son cosas que pasan que uno nunca sabe por qué suelen pasar, pero el domingo que empezamos fuera sigue el equipo de la misma manera y luego en casa, pues sí, me cambias un poco la dinámica. Pero bueno, la idea es el equipo hacer un poquito más sólido, que nunca hace tantos goles como estamos haciendo hasta ahora y que estemos mucho más cerca de ganar que de perder y esa es la idea. Oye, ¿qué te ha dicho la directiva? ¿Qué quieren que hagas? Porque, hombre, el Arenas no está hecho para mantener la categoría, está hecho para, no sé si meterse en playoff, pero sí para estar mucho más arriba en la clasificación. Bueno, ahora mismo está donde está, está en la realidad. Y tenemos que sacar al equipo ahí, recuperar a los jugadores, que consigan su mejor versión y mejorarlo y a partir de ahí, y partido a partido, que no podemos mirar otra cosa. Ahora mismo tampoco me han dicho que hay que estar en tal puesto, mejorar al equipo, mejorar al equipo y que intente estar lo más arriba posible, lo que nos dé tiempo y que el equipo muestre otras sensaciones y que los resultados van a ir a la joven, que son ideas. Oye, te vas a enfrentar al Torre Don Jimeno para el estreno, este próximo domingo a las seis de la tarde, un Torre Don Jimeno que también ha cambiado de entrenador. Pues sí, se da la circunstancia de que vamos a limitar a los dos entrenadores. Eso de que la circunstancia de entre dos nuevos victorios seguros no va a poder ser este domingo. Los dos debutamos. Es verdad. Vamos a ver. Vamos con el día de hacer un gran partido, ser competidos y desde lo antes posible pues que el equipo coja un poco la idea que tenemos, que creo que se puede adaptar muy bien a las condiciones de los jugadores y es que nos acerquen rápidamente a que ellos tengan confianza y que nos lleven a ganar partidos. Muy bien. Tienes retoma la suerte del mundo. Hasta luego. Pues que se ha cortado. Sí, sí. Te decía, Tirri, que tengas toda la suerte del mundo en esta nueva aventura. Pues muchas gracias. Claro. Cuídate. Hasta luego. Por cierto, en división de honor de senior, jornada décimo segunda para el fin de semana, se adelanta al sábado seis de la tarde, Loja Marbella. El domingo a las doce, Cuevas, Club de Fútbol Unión Deportiva Maracena. A las doce se juega el Celtic Rincón. Doce y media, Churriana San Pedro. Cuatro de la tarde, el duelo entre la tarfa industrial y el alaurín de la torre. Y ya ha fallado el comité de competición de la Federación Granadina de Fútbol en torno a todos los incidentes, que no fueron pocos los de este pasado fin de semana. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues sí, ya la Federación Granadina de Fútbol ha fallado sobre eso. No sabemos ya qué ha querido oponerles, y lamentables, vergonzosos. Bueno, cualquiera de los dos puede valer. Para todo lo que se vio el pasado fin de semana en distintos campos de la provincia, pues ya tenemos sanciones. Y la verdad es que han aplicado un mal muy dura, sanciones muy graves, tanto de cierre de partidos, resta de puntos, multa económica, sanciones muy largas a jugadores. Y rápidamente se las vamos a proceder a detallar. Empezando por la primera división andaluza senior, hay que recordar ese partido entre Villanueva Mesía y Atlético Lazubia, que tuvo que ser suspendido en el minuto 79, tras la expulsión de un jugador del conjunto subiense, se fue dándole patadas al banquillo, a material público de allí, del campo municipal de Villanueva Mesía, y el encargado de la instalación se lo recriminó, le agredió, y a partir de ahí se formó una multitudinaria tangana, que finalmente ha finalizado con multa económica para los dos equipos, en 1.024 euros para el conjunto maleno, y 1.134 para el Atlético Lazubia. Además, los dos equipos pierden un punto en la tabla clasificatoria, y a los dos equipos se les cierra sus respectivos terrenos de juego por dos partidos, y a nivel individual, el jugador que fue el origen de aquella tangana, Alejandro García Pérez, ha sido sancionado con un año de suspensión, más 12 partidos más de castigo, por agresiones y falta de respeto, por lo tanto, hasta la temporada que viene, este jugador no va a poder volver a los terrenos de juego. También hubo incidentes en segunda división andaluza senior, en ese partido en el frascuero entre Churriana B y Pinos Puente, aquí todavía no se ha cerrado el expediente, está abierto, y se ha suspendido cautelarmente a dos jugadores del conjunto local, y a cinco del conjunto visitante del conjunto de Pinos Puente, que hasta que no se falle el expediente no se podrán jugar, y además ambos equipos tendrán que jugar el siguiente partido, que esto que en casa lo tendrán que hacer a puerta cerrada. Y ya en el fútbol base, todos recordarán esa madre que agredió al colegiado, la madre de un jugador alevín de la española al volote, agredió al colegiado, y la gracia de esa madre le va a costar a la española al volote, le va a costar 750 euros, además pierde un punto en la tabla clasificatoria, y tres partidos de clausura de su campo, por lo tanto los tres próximos partidos en casa de ese conjunto alevín de la española al volote, los tendrá que jugar fuera de al volote. Y además hubo otras sanciones, en tercero Andaluza Juvenil, el partido entre Padul y Maracena, se ha suspendido a un jugador visitante, y al técnico local con un partido, además de una multa a un jugador visitante, y un jugador del Padul ha sido sancionado con cuatro partidos. Y ya seguimos relatando las sanciones que ha impuesto el comité de competición, en el partido también de esa misma categoría, de tercero Andaluza Juvenil, entre Maracena y Gavia Atlético, hubo violencia verbal que obligó a suspender el encuentro, y al conjunto azulillo, a la Unión Deportiva Maracena, se le ha clausurado su terreno de juego por un partido, y además se le ha restado un punto de la clasificación, y se le ha impuesto una multa de 250 euros. Idéntica sanción la que se le ha impuesto al ciudad de Granada, por esa agresión de un padre al propio entrenador del equipo de su hijo, porque no puso a jugar a su hijo, agredió al colegiado, perdón, al entrenador, y por lo tanto se le ha impuesto eso, la resta de un punto de la clasificación, clausura del terreno de juego por un partido, y 250 euros de multa. Y ya el último partido donde hubo incidentes fue en la 4ª División Andaluza Cadete, en el partido entre Recreativo Cájar y Rayoneas, donde tres futbolistas visitantes han sido castigados con 1, 4 y 8 partidos respectivamente. Esto han sido las sanciones que ha impuesto el Comité de Competición de la Federación Bernardina de Fútbol tras ese fin de semana negro que se han visto en los campos de la provincia. Muchas gracias, David, por la información. Vamos a hablar de la próxima jornada, en la 1ª Andaluza, es la 12ª. El domingo a las 12, Santa Fe Atlético Monachil, Otura Salar, 12 y cuarto, Atlético Lazubia Cullarvega, 12 y media Puruyena Maracena B, también a esa hora Almuñécar City Villanueva Mesía, y por la tarde a las 5, Guadís Costa Tropical, Alfacar Puerto de Motril, y Vandalia de Peligros Gavias. El partido se juega en peligros por la tarde, ya que hay carrera de fondo, y por la mañana está ocupado el Polideportivo, y en este caso el municipal Antonio Bailón de Peligros. Y el partido de Lazubia se va a jugar a puerta cerrada. Ese Atlético Lazubia Cullarvega no podrá tener asistencia de público. No se preocupen porque nosotros, al igual que el Santa Fe Monachil y el Otura Salar, se lo vamos a llevar en marcador en juego. Vamos a saludar al nuevo entrenador del filial de la Unión Deportiva Maracena, que no es otro que el que fuera segundo de Julio Catalá en el Arenas de Armilla, Antonio Puertas, Larsson. Larsson, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Puertas, Javi. Perdón, Alejandro. Alejandro, nuevo entrenador, ¿no?, del equipo maracenero. Sí, así es, desde el jueves prácticamente la semana pasada. Debutaste, por tanto, este pasado fin de semana, pero no fue con victoria. No, no tuvimos la suerte de conseguir puntuar. Bueno, fue una semana movida para el grupo, para los chavales, después de la salida de Miguel. Y nada, pues tuvimos un par de entrenamientos, intentamos, una de las pequeñas directrices, intentar sacar los tres puntos con la ruptura. Bueno, no fue así, no se consiguió. El equipo no estuvo mal, estuvo bien. Fue un partido que lo pudo ganar cualquiera. Me cayó para ellos y hasta seguir trabajando de cada dos próximos. ¿Qué te has encontrado tras la marcha, tras el cese de Miguel Álvarez? Bueno, me he encontrado, pues como en cualquier momento, cuando hay un cese, pues chavales, pues bueno, como a un grupo joven, pues chavales con ganas de querer cambiar la situación, de que estaban en la última jornada una mala dinámica, resultados y, bueno, la verdad que un grupo con ganas de trabajar, ganas de mejorar las cosas, ganas de afianzarse la categoría de nuevo como filial y bien. ¿Con la derrota habéis caído a puestos de descenso? Sí, bueno, al final la derrota de esta semana es la consecuencia de las semanas anteriores, unida que esta derrota y resultados de los demás equipos, pues hemos caído ahí. Pero bueno, no se acaba ahora. Quedan 19 partidos y, bueno, seguiremos trabajando e intentando puntuar para afianzarnos la categoría y alejarnos del descenso antes posible. Oye, Larsson, ¿es tu primera experiencia en un banquillo senior después de haber pasado como segundo por el Arenas? Sí, bueno, como más o menos sabréis todos, pues he estado nueve temporadas en el Arenas, entrenando todo tipo de categorías y equipos, además de coordinar. Y, bueno, las últimas tres temporadas estuve con Julio, donde cogemos el equipo después de estar precisamente, empezamos en el Siener B, se nos ofreció coger el primer equipo, y el ascenso a Tercera y demás. Y, bueno, en verano surgió la posibilidad de ir a Huetortaja, pero por situaciones laborales y personales, no lo podía compatibilizar y, bueno, me iba a quedar un poco en el banquillo, en espera, descansar, aprender, que iba a ser padre o que fui padre hace poco, de nuevo. Y, bueno, ya está. Surgió la oportunidad de entrenar aquí. Yo vivo en Maracena, voy andando al campo, tardo un minuto. Y, entonces, pues, bueno, a nivel de cómo tenía la situación personal y laboral, que no me permitió irme con Julio, pues, nada, pues aprovecharla, seguir metido en el mundo y seguir aprendiendo. Que haya suerte, Larson. Gracias. Muy bien. A ti siempre. Un saludo. Y de técnico a técnico, porque de Alejandro Puertas Larson, el entrenador del Maracena B, al nuevo entrenador del Salar Club de Fútbol, que es José Miguel Arrebola. Arrebola, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevo entrenador, ¿no?, del Salar. No sé si debutaste ya el pasado fin de semana. Sí, el domingo fue el primer partido del equipo conmigo como entrado. Y, nada, al final, contra uno de los gallitos de la categoría. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la cosa? La verdad que el resultado, al final un resultado, que nos agregamos 0-4 en casa, delante del Guadín. Pero al final, también hay que ir cogiendo sensaciones. El equipo cogió buenas sensaciones de cara a juego, de cara a seguir progresando en la temporada. ¿Tú has estado esta temporada jugando o fue la pasada? Sí, yo firmé al final del año pasado, de la temporada pasada. Este año renové como jugador. Pero al hacer el cambio de entrado, me propusieron que sí quería quedarme con el equipo. Y, al final, para mí es una oportunidad, porque soy joven y para mí es una oportunidad para seguir progresando. Ya, ya. O sea, que has dejado las botas para sentarte en el banquillo. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? No sé si tienes o has podido entrenar a algún otro equipo más o esta es tu primera aventura. No, yo... Esta es la primera aventura que tengo en el fútbol sáneo. Es verdad que he estado siete años con Juvenil en Guatortaja. He vivido... Estaba de primera entrada con el Juvenil en Guatortaja. Y este año, por motivos tres deportivos, decidí no... no continuar, porque al final es incompatible jugar un día, entrenar otro y tal. y se me iba mucho tiempo, entonces decidí solo jugar. Pero claro, al final me llega esta oportunidad y al final da un salto en la vida de entrada. ¿Qué objetivo os habéis trazado o te ha trazado la directiva para lo que resta de temporada? Al final, el objetivo con la categoría que hay y los equipos que hay, creo que está claro que al final está en una posición cómoda en mitad de la tabla. Intentar jugar bien, porque al final es verdad que estos últimos años el equipo siempre ha jugado bastante bien, siempre está en posiciones altas, pero bueno, al final tampoco se puede competir muchas veces a lo largo de la liga con equipos con mayor presupuesto, con gente de otra categoría. Por ejemplo, el Guadilla al final, que es el primer partido contra el que me enfrento, es que es un gallito de la categoría con futbolistas, con bagaje en tercera edición, división de honor, y al final hay equipos muy potentes en la categoría. Esta semana vais al campo de Lotura. Oye, y los jugadores, los que han sido tus compañeros hasta hace unos días tan solo, ¿cómo encajan esto de haberte tenido de compañero ahora que los tengan de entrenador? La verdad que el recibimiento del cambio de jugador, de compañero a entrador ha sido muy bueno, la actitud de los futbolistas increíble, lo han afectado muy bien, y nada, al final los futbolistas yo creo que están a gusto con la forma de trabajar, con la forma de intentar jugar, y la verdad que creo que están bastante contentos con el nuevo proyecto. Que haya mucha suerte, muchas gracias José Miguel. Muchas gracias. Hasta luego, las palabras del nuevo preparador del Salar Club de Fútbol. Rápida pausa, una breve, y enseguida hablamos de baloncesto. ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia, centro oficial de FP y técnicos deportivos. Matrículate ahora en nuestro FP superior, CESEAS, TESAB, o movilidad segura y sostenible, y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol, montaña, esquí, socorrismo, hípica, y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Iundenia, más de 15 años formando profesionales. Infórmate en iundenia.com Bodeguita y Terraza La Reme están en albolote. En Bodeguita La Reme te ofrecemos menú diario por 11,90 euros. Cocina tradicional, trabo de toro, caracoles, manitas de cerdo, carrillada, careta, mollejas de cordero y en Terraza La Reme encontrarás las mejores carnes y pescados a la brasa. 24 variedades de pizza de pizza loco, bocadillos, hamburguesas, zona infantil, reservas para reuniones de empresa, familia, amigos, cumpleaños, al teléfono 958-999-783. Capacidad para 350 comensales. Bodeguita y Terraza La Reme, Avenida Lucilo Carvajal, Albolote, junto Polideportivo. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Vamos a hablar de básquet porque después del parón en la Liga ACB regresa la competición este fin de semana. El Coviran Granada afronta viaje a Lugo para jugar este sábado a las 6 de la tarde en la cancha del Río Breogán, rival directo por la permanencia para los rojinegros. Y ha hablado hoy el técnico Pablo Pín que ha confirmado que Sergi García viaja, pero que va a ser complicado que pueda jugar. Ha mejorado bastante, ayer le hicimos una prueba, ha mejorado bastante. En principio lo que vamos a hacer es que viaje con el equipo. Nosotros, además de entrenar hoy aquí, mañana cuando lleguemos allí por la tarde vamos a entrenar, el sábado por la mañana haremos también otra parte de entrenamiento. Y bueno, en principio es difícil que pueda jugar, pero vamos a ver cómo se encuentra mañana, cómo se encuentra pasado y a ver qué sensaciones también tiene él. Pero bueno, ha mejorado, ha mejorado mucho. Va a estar ahí la decisión hasta el último momento si no pudiera jugar para la semana que viene, si no cambia la cosa pues te haría seguro. Pero bueno, va a viajar con el equipo, va a seguir trabajando con los físicos, con el preparador físico, ya va a hacer algo en pista con el equipo y bueno, a ver cómo se encuentra el sábado. Habla del rival de Ebreogán que como siempre dice es un equipo que en casa es durísimo. Es cierto que, bueno, creo que Ebreogán como siempre pasa y como cada año se repite, un equipo que en casa es durísimo. Quizás es una de las pistas, si no es la pista más difícil, una de las pistas más difíciles de jugar. Es un equipo que en su campo mejora mucho, crece mucho. Le ganó el Barça, ha estado a punto, eso, pues perdió al final nada en las últimas jugadas contra Tenerife. Es decir, que es un equipo muy duro en su campo y lógicamente, bueno, pues Charlie y Murray y Giliar son el motor, ya no solo son la anotación, sino que también son los que generan casi todas las ventajas, por no decir todas y lógicamente si ellos no están bien, pues el equipo sufre, pero como sufrimos nosotros cuando nuestros jugadores que generan no generan o se les defiende bien, como cualquier equipo, está claro que nosotros nos tenemos que concentrar mucho en intentar parar un poco esa generación, pero por otro lado también no dejar sumar en equipo, al final creo que Nacic hace bien su papel, creo que Vila lo está haciendo muy bien, Sacco, un jugador que hace muy bien su trabajo, Aratinovic, es decir, intentar que los que entre comillas son menos protagonistas pues no sumen en grupo y lógicamente pues intentar pararlos, o más que pararlos bajarles porcentajes, que creo que es al final un jugador como Charlie Moore que tira 15, no sé si tira 14, 15 veces por partido exactamente, al final va a meter puntos, puntos va a meter, el tema es que en vez de meterte con un 40% en triples te meta con un 25, tienes que concentrar un poco en eso, y eso es lo que vamos a intentar. A ver cómo se le da el partido, mañana ampliaremos y les contaremos en la previa cómo encara el COVID en Granada este compromiso en la cancha del Río Breoga. María Pérez, David Valero, Daniel Rodríguez, Jacinto Garzón, el Club Atletismo, Ciudad de Motril y Miguel Rivera van a ser algunos de los premiados en la gala del Deporte de Granada que cumple hoy su 32ª edición organizada por la Asociación Granadina de Periodistas Deportivos. Se va a celebrar a partir de las ocho y media de la tarde en el Auditorio de la Caja Rural de Granada. Va a ser la fiesta de los periodistas deportivos de la provincia. Mañana les contaremos cómo transcurre la misma y hoy se ha presentado una nueva edición, la 28ª del Circuito Provincial de Campo a través que va a reunir a un total de nueve municipios granadinos. Escuchamos a Eric Escobedo que es el diputado provincial de deportes. Hemos ampliado el número de sedes gracias a la masiva participación que ha tenido este renovado circuito. Los atletas querían competir, querían conocer más la provincia. Ha habido prácticamente catorce sedes que se han propuesto para formar parte de este circuito y en una selección que hemos hecho cumpliendo los requisitos de máxima puntuación pues vosotros habéis sido los elegidos y por tanto daros la enhorabuena porque sois los mejores organizadores y por eso estáis dentro del circuito. Y no hay tiempo para más ponemos el cierre a nuestro programa de hoy. Ya saben que tienen toda la información deportiva en nuestra web engranadanjuego.com Regresamos mañana con la previa del fin de semana. Un saludo. Buenas tardes. Gracias.